La Bancada de Perú Libre rechazó hoy el allanamiento que realiza la Fiscalía y la Policía en la vivienda del Secretario General del Partido, Vladimir Serrón, y lo calificó como un abuso de autoridad. El viceministro de Salud Pública, Joel Candia, descartó que el Ministerio de Salud evalúe retornar al uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. ¿La posibilidad de volver a restringir y que el uso de la mascarilla sea obligatorio en espacios públicos? Hasta el momento, no todavía. Hasta el momento. De acuerdo a las estadísticas epidemiológicas del CDC, si hay un incremento más del 5%, en ahí estaríamos evaluando eso. Pero si es menos del 5%, todavía. ¿En cuánto hemos incrementado entonces en porcentaje? Más o menos, casi 0.7%, más o menos. O sea, 3.000 pacientes aproximadamente. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que en junio se culminará la reglamentación de la ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad. En el ámbito regional estamos desde Trujillo con Anabel Santos. Contigo, Anabel. La reglamentación en vivo desde la provincia de Trujillo. Tras el fenómeno climático de nuestra ciudad, persisten los síntomas de resfríos en la población. Y frente a ello, se ha incrementado la venta del emoliente, una bebida tradicional y natural. Exitosa Trujillo llegó hasta la plazuela Pinillo para conversar con el doctor en los emolientes, uno de los negocios más acogidos. El señor Ricardo Núñez comenta desde qué hora inicia su atención en este lugar y cómo es un emoliente para este tipo de casos. Cuatro de la mañana sirviendo acá a nuestra colectividad. Es una medicina tradicional que es mejor que tomar una pastilla, porque todas las pastillas están relacionadas con las plantas que nosotros estamos dando. El emoliente para la gripe, o sea, es un emoliente, aparte del nutritivo, es un emoliente que le va a dar resultados. Y se le echa un poquitito de chuchuasi para que se caliente el cuerpito y se le levante los ánimos. Además, en el lugar, los clientes dieron fe de la efectividad de esta bebida natural para curar los síntomas que presentan frente al frío que existe en estos días en nuestra provincia, informó Anabel Santos para Exitosa Perú, en Trujillo 103.3 de la FM. En mayo, la voz de las Madres del Perú. Alicorp se une a la campaña Salva una olla de exitosa a través de su programa Hoyas que desarrollan. Esta mañana se entregó alimentos de primera necesidad a la olla común Nueva Vida, ubicada en San Antonio de Guaruchirí. La verdad, muchas gracias a Alicor. La verdad, tiempo no comíamos tallarín, porque está caro el fideos. Y ahora vamos a preparar tallarín con atún, tallarín rojo, tallarín verde. Todas las formas. Caldo de gallina también. Claro, y era un punto importante, señora, porque la sopa ustedes dejaron de cocinar. Sí, entonces gracias a Alicor. Ahora sí vamos a preparar desde el lunes sopa. 11 de la mañana con 8 minutos. A continuación, informamos y opinamos. A continuación, informaremos. ¡Gracias!